Desde este sábado 7 de septiembre, con un campeonato de fútbol, comienzan los eventos por el mes del turismo en el Cantón Logroño, Tierra de los Caballeros. La alcaldesa Melina Barahona expresó. Expresar un cordial saludo a nuestra bella gente de la provincia de Morona, Santiago, a estos lindos 12 cantones que hacen de Morona, Santiago, pues un destino turístico. Y por qué no decir de nuestro querido y bello Cantón Logroño, Tierra de los Caballeros. Es precisamente que por ello abrimos nuestras puertas de la bella Tierra de los Caballeros para que amigos, visitantes, turistas de esta bella provincia y del Ecuador entero puedan visitarnos en estas jornadas que hemos preparado con mucho cariño y sobre todo para destacar el potencial turístico que tiene nuestro querido y bello Cantón Logroño, Tierra de los Caballeros. Bueno, arrancamos este sábado 7 hasta el 28 de septiembre con diferentes actividades culturales, deportivas, gastronómicas. Y arrancamos este día sábado 7 con el gran campeonato, campeón de campeones, un campeonato de fútbol que va a llevarse a cabo en el estadio Miguel Cando Flores, uno de los mejores estadios de la provincia de Morona, Santiago, e invitamos pues a los diferentes clubes de los 12 cantones de la provincia de Morona, Santiago, para que sean partícipes de este gran campeonato. Una jornada deportiva entera el día sábado 7 de septiembre y el día domingo pues tendremos un gran evento a los amantes del ciclismo, un deporte de adrenalina y sobre todo de mucha diversión porque vamos a hacer la ruta donde conoceremos diferentes atractivos turísticos. Empezaremos por Logroño, Ximplis, Pesoro, Kuzuimi y damos la vuelta por Wambi. Esta es la intención de querer unir a nuestro hermano Cantón de Sucúa, pero sobre todo la ruta que nosotros les ofrecemos pues es de mucha diversión y mucha adrenalina. Tenemos de tres categorías, la ruta de los caballeros, Tierra de Logroño, Tierra de los Caballeros se va a llevar a cabo este domingo 8 de septiembre con una ruta de 1.4 kilómetros para niños, la otra ruta tenemos de 30 kilómetros y la otra de 50 kilómetros. Así es que amigos amantes del ciclismo vengan y visiten Logroño y participen de esta gran competencia que es la ruta de los caballeros, una válida nacional que lo venimos ya organizando y ahora estamos a contados días de llevar a cabo este gran evento. Los turistas de todo el mundo están invitados a Logroño, la tierra de los caballeros. La alcaldesa invitó a otros eventos también. Sí, bueno, invitarles siempre a nuestros amigos visitantes que vengan y conozcan Logroño, este rincón amazónico y todos sus atractivos turísticos el próximo sábado, viernes 13, sábado 14 y domingo 15 también tenemos eventos destinados a rescatar y fortalecer la cultura, sobre todo de la tradición de la nacionalidad shuar, en la parroquia de Yaopi y en la parroquia de Ximpis, donde tendremos juegos ancestrales y donde visitaremos las famosas cuevas de Logroño. El día sábado es un evento destinado al turismo Logroño Místico, donde tendremos diferentes actividades deportivas, entre ellos Logroño Train, por conocer diferentes lugares de nuestro bello cantón Logroño, y donde se realizará una carrera y sobre todo realizaremos un triatlón de unos 35 kilómetros, así es que a todos los amantes de este deporte les invitamos a que se puedan inscribir y puedan visitar Logroño en este fin de semana. Así es que amigos y amigas, no se lo vayan a perder, Logroño está de fiesta, pero sobre todo enfocado en querer sacar adelante el turismo, en posesionar a Logroño como un destino turístico, y les invitamos a visitar nuestra bella tierra de los caballeros desde el sábado 7 de septiembre hasta el 28 de septiembre. También tendremos el gran evento el 28 de septiembre para culminar estas festividades Logroño Emprendedor y Turístico, donde tendremos pues diferentes actividades como es el concurso de parapente, un festival parrillero, y diferentes actividades donde nuestras madres emprendedoras darán a conocer lo mejor de la gastronomía y sobre todo la calidad y calidez de nuestra gente. Amigos, no te lo pierdas, Tierra Ganela estará en Logroño para disfrutar y compartir y dar a conocer este potencial turístico. Te esperamos con las puertas abiertas. Sandra Marleni González. Exprésate, Morona Santiago.